La agrupación Los Infinitos del municipio de Trujillo vieron a conocer su nueva canción Basilón, que ya está disponible en YouTube. Asimismo contaron cómo ha sido su paso por la carrera musical. Antes teníamos las ganas de ser popular, cantar en estilo música de Alex Zuluago, pero después nos metió esa idea, metámonos mejor con el reggaetón. Ya nos fuimos como inspirando, y ya fuimos creando Purva. Antes éramos que los pasatiempos. Después nos fuimos creando, creándose, o sea, porque mi hermano es Jeyton el infinito, entonces yo Jerry el de la melodía, entonces dijimos, ¿no? Entonces, pues si usted es Jeyton el infinito, entonces el grupo puede llamarse Los Infinitos. Entonces así se quedó. La primera es Basilón. Por ejemplo, llegó una persona, bueno, a nuestras vidas, como puede pasar a muchas personas que pasan todos los días. Basilón se trata de una canción que va como inspirada, como al desamor, pero también nos demuestra mucho que a pesar de las desilusiones, a mí nos tenemos que volver más fuerte y volvernos a levantar. Entonces, si esa persona nos pagó la misma moneda, entonces también hay que disfrutar la vida y también mostrarle, o sea, no vengándonos, pero sí pasándole a una persona como mucho mejor, o sea, que les duela con el alma, o sea, que sientan, ¿no? Pues esa persona, a pesar que le puse los cachos, pero también volvió, se levantó, o sea, se consiguió algo mejor. De eso se trataba Basilón. Además, el cantante de la agrupación hizo una invitación muy especial para un cantante reconocido a nivel nacional, para que forme parte de su segundo sencillo. Esa se llama El infinito, esa fue hecha por mi hermano Jayton, fue el inspirador de la letra, y yo le he hecho de algunas partecitas, esa se llama así. Yo te amé hasta el infinito, yo te di mi corazón, te entregué mi alma en pleno, te quise amor. Mi abue un día me dijo, vaya que tenía razón, que la rosa más hermosa traje espinas y dolor. Quise arrepentirme, pero ya era tarde, me grita la conciencia, no seas cobarde, la que falló fue ella por abandonarte, la culpa fue de ella por no valorarte. En Facebook me encuentran como Jerryldelemelodía, por Instagram, Jerryldelemelodía, y por YouTube, Jayton y Jerry, Los infinitos. Cámaron que se duerme, se los lleva la corriente, no quisiste humillarme, pero mira ahora quién quiere.